Más de 10 kilos de heroína, 2 de clorhidrato de cocaína y más de 91 de marihuana fueron incautados en ejes viales del Valle del Cauca y Nariño. Además, en estos procedimientos fueron capturadas dos personas e inmovilizados dos vehículos. Ha logrado la incautación de 10 kilos 429 gramos de heroína, 2 kilos de clorhidrato de cocaína, 91 kilos 336 gramos de marihuana. Se logró la captura de dos personas y la inmovilización de dos vehículos. En vehículos como tractocamiones, automóviles y oficinas de correos fueron hallados los diferentes cargamentos de los alucinógenos en mención, los cuales provenían de ciudades como Cali y el departamento de Cauca. Los estupefacientes serían comerciados fuera y dentro del país. Cabe mencionar que en lo corrido del año, la Policía Nacional ha logrado la incautación de 178,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, 202 kilos de heroína y 104,3 toneladas de marihuana en todo el territorio nacional. Esto mediante las actividades de puesto y control a los ejes viales priorizados de conexión narcotraficante y mediante controles a las empresas de envíos en Acopi, Yungo, en Cali. Cabe mencionar que en lo corrido del año, la Policía Nacional ha logrado la incautación de 178,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, 202 kilos de heroína y 104,3 toneladas de marihuana en todo el territorio nacional.